Hola, ¿qué tal, mi gente? Le mando un beso a todas esas personas que ven mis reacciones y un ding-dong. Nos fuimos, señores, con Mar. Yo sé que esta presentación es vieja en la academia, así que vamos a ver cómo interpretó esta canción. Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse y estamos súper activos. Vamos allá, mi gente. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quitarse el calvote, tanto recordar... Su carita se ve de una bebé. ¡Qué bonita! ¡Qué bonito falsete! Señores, qué linda se ve Mar. Una cara de bebé, así, muy bonita. Su outfit, como dije, está muy bonito. Se ve muy tierna ella en esta presentación y me gusta cómo está cantando. Está muy bonito. Está cantando súper suave, súper susurrado, bien chulo. Me cuesta tanto. Olvidarte me cuesta tanto. Olvidar a quien sin mil encantos es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Muy bien. Aunque fui yo quien decidió que ya no me hagas. Bien. Y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me gusta mucho cómo ella empezó a cantar bajito y ahora la vemos con un tono más alto en la canción. Va muy bien ella. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Qué bonita. Bien Mar. Desde Ecuador ella fue Mar con esta gran interpretación. Señores, una presentación muy cortita, pero muy bonita. A mí en lo particular me encantó la presentación. Creo que quedó súper hermosa. Recuerden ustedes, por favor, dejarme en los comentarios qué otra canción de Mar quieren que yo reaccione. Y con gusto lo hago porque este es su canal, no mío, sino de ustedes. Ya tú, Chávez. Le mando un beso y un ding dong. Así que ya tú, Chávez. Chávez. Gracias.